Bueno, continuamos a esta hora con el recorrido que estamos realizando por la Feria de Servicios y Atención al Ciudadano en la localidad de Ciudad Bolívar y nos encontramos con Carlos Adriano Martínez de la Secretaría Distrital del Hábitat. ¿Cuáles son los servicios que ustedes le están prestando aquí a los ciudadanos? Política, primordialmente estamos dando información de cómo puede la ciudadanía acceder a subsidios distritales de vivienda. El primero es el subsidio para adquirir una vivienda. Entonces le estamos informando cómo acceder a un subsidio de 15.300.000 para comprar una vivienda de interés prioritario. Esa vivienda puede ser nueva o usada. Es para personas en situación de vulnerabilidad, las personas más pobres de Bogotá. Y también tenemos un subsidio para personas en situación de desplazamiento. Ese subsidio depende del subsidio nacional que da el Ministerio de Ambiente y Fondivienda. Cuando las familias están en esta situación, tramitan el subsidio a nivel nacional y Bogotá le da un subsidio complementario. ¿Cuáles son las inquietudes con las que más llega la gente a este punto? Quieren saber cómo acceder al subsidio, entonces se les explica todo el procedimiento. Y la segunda es cuando ya tienen el subsidio, cómo pueden aplicar a la vivienda. En este momento cambió toda la normatividad de la Secretaría Distrital del Hábitat y se les facilita a las familias buscar una vivienda. Entre esos cambios, ¿cuáles son las facilidades que tienen ahora, entonces? Primero que todo, ya no necesitan esperar una asignación masiva de subsidios. Si la persona o la familia cumple unos requisitos, puede en menos de tres meses acceder al subsidio de vivienda. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, vivir en Bogotá, ganar menos de cuatro salarios mínimos. No estar afiliado a caja de compensación y no tener vivienda en ninguna parte de Colombia. ¿Y hay buena afluencia de gente? ¿Se han acercado muchas personas a este punto? Sí, realmente nosotros estamos atendiendo acá y en la parte del colegio, donde hay mucha afluencia de gente que obviamente necesita información de cómo acceder a los servicios de la Secretaría Distrital del Hábitat. Bueno, cuando no es en la feria, como en este punto aquí en Ciudad Bolívar, en un día normal, las personas que tienen esas dudas, que tienen esa necesidad de adquirir su vivienda, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A dónde pueden ir? Nosotros en este momento estamos atendiendo en ocho puntos, estamos en cinco supercades, está el Cade de la 30, el Cade de las Américas, el Cade de Bosa, el 20 de julio y estamos también en Suba. También estamos en el Cade de Santa Lucía, que queda más o menos cerca de esta zona y también estamos en el Cade Toberín. Además atendemos en el horario de 7 a 4 y media del lunes a viernes en la sede principal, que queda en la carrera 3 de 52.25 en la localidad Chapinero. Gracias.